Hola amigos de TechCetera, hoy vamos a hablar un poco más acerca del análisis de datos. Y para eso tenemos nuevamente a Carlos David Selviman. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, Felipe. ¿Cómo estás? Bueno, entonces, ¿hoy qué vamos a aprender? Hoy vamos a importar un archivo de Excel, que es uno de los casos de uso más frecuente. Bueno, ¿y por qué es tan frecuente esta acción? Bueno, pues, sin importar el tamaño de la empresa, digamos, de la suite de Office, los tres productos más usados son PowerPoint, Excel y Outlook. Y la mayoría de empresas usa para el análisis de datos Excel. Entonces, es una herramienta que tiene más de 25 años de desarrollo y, pues, todos los datos están en ello. Bueno, y comparado con lo que hicimos la última vez, ¿qué tan difícil es? Pues, es casi igual de fácil. Lo único es que hay que seleccionar hojas, las hojas que uno quiere importar, porque el archivo CSV es uno solo, mientras que el libro de Excel tiene varias hojas o pestañas. Excelente, entonces, adelante, hagámoslo. Entonces, vamos a importar los datos del archivo de Excel antes mostrado y de la pestaña, entonces, nos vamos a transformar datos para hacer un pequeño cambio. Y el cambio es, estos datos están con el año como un número, el mes como un texto y el día como un número, entonces, queremos tener una fecha. Entonces, ponemos que haga un paso nuevo, que sea mes, día y año, tipo texto, y con esto creo una nueva columna personalizada, que se llama fecha. que es el año ampersand y entre comillas un slash mes ampersand y entre comillas un slash y día. le damos ok tenemos una fecha acá que está en modo texto toca volverlo date entonces, ahora sí tenemos una fecha acá y se reconoce por este simbolito y podemos incluso borrar estas tres columnas las marcamos con control y acá podemos decirle borrar y aquí podemos decirle close and upload entonces, en este caso ahora tengo el tabular daily movements con fecha de los cuales como es una jerarquía puedo decir mes y fíjese que puedo tener la venta de los panes enero, febrero y marzo ¿correcto? de hecho entonces lo puedo poner esto como enero, febrero y marzo y en este momento entonces puedo irme al excel puedo irme al excel de nuevo por ejemplo copiar todos estos datos y ponerlos al final de la tabla de daily movements y pegarlo acá grabar cerrar y esta visualización nos va a cambiar porque ahora va a importar los datos de abrir le doy refresh y él automáticamente hace todo y ahora tengo los datos de abrir bueno amigos quiero contarles que esto me está enamorando es muy fácil los datos fluyen de excel fluyen de csv como la última vez a power bi y particularmente me impresionó lo fácil que actualiza sí es que esa es una de las grandes ventajas de power bi si uno solo usa excel debe repetir los pasos cada vez que actualice los datos un power bi es automático ok eso quiere decir que usted tenía los pasos pregrabados y me imagino que si usted necesita editar algo en la frecuencia lo puede hacer cierto si es es correcto se puede editar la secuencia de pasos fantástico entonces que vamos a aprender la próxima vez pues me parece importante que profundicemos en las diferentes opciones de visualización o visuales que tiene power bi genial muchas gracias y hasta la próxima pero antes de que usted se me vaya quiero recordarle a la audiencia que nos puede mandar todas las preguntas y comentarios acerca del análisis de datos aquí en el video o a través de las redes sociales de TechCetera muchas gracias Carlos y lo esperamos en una próxima oportunidad gracias vale